No lo hice, está chupado Hemos de los piquetes No te lo tengo que aprender de memoria Esto no lo tienes que creer, si no lo quieres aprender de memoria El límite cuando x tiende a infinito de un polinomio partido de otro polinomio donde estos son los de mayor grado pon cuidado que le intentan meter a doblar esto tiene que ser lo de mayor grado que ponen uno menos x cuadrado que tiene que considerar x cuadrado depende de si m es mayor que n esto que es más rápido que esto y tiende a más o menos infinito más o menos infinito dependiendo más o menos del signo de a de a partido b si los dos tienen el mismo grado si m es igual que n tiende a a partido b y si m es menor que n los de abajo pero es de más que los de arriba y tiende a c ¿vale? soñado ok entonces lo que tiene esto aquí está chupado porque te pone límite límite cuando x tiende a infinito de 3x menos 2 partido 2x cuadrado menos 1 como este es más grande que este tiende a 0 ¿vale? límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrado más x menos 2 partido 2x cuadrado menos 1 como este igual que este tiende a 3x límite cuando x tiende a infinito o cuidado que te pones menos infinito ahí que has puesto en la flecha te la has puesto al menos infinito no no arriba arriba límite ¿no? a la derecha arriba a la derecha 3x medio no no arriba arriba 0 más arriba en el menos allí te has puesto una flecha signo de a partido b pero en el 49 también ¿no? si y aquí te sale todo ¿no? no no porque yo... este tiende como este es mayor que este tiende a infinito pero no sabemos que es infinito menos infinito ¿vale? es 49 no hay que mirar signo esto es más esto es positivo porque es infinito al cuadrado por 3 esto es más pero abajo te queda 2 por menos infinito pero es menos más entre menos menos si no coges 10 lo sustituyes y ves que te da negativo pero solo los de mayor grado son todos los demás y luego te ponen alguno con raíces y te ponen alguno con raíces y te ponen alguno con raíces como este bueno entonces si no sustituyo la r y no solo la x cuadrada bueno no sustituyo la 2 x menos infinito al cuadrado es más infinito por 3 más infinito ¿y esto es? no, la de arriba la de arriba ¿en estas dos? no, a ver la x cuadrada de ese tipo verde abajo por la de al lado esa no esa no todo se considera la de mayor grado la de mayor grado no interesa NA0 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 NA0